Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les habla su amigo JV y el día de hoy les he traído una genial app que estoy seguro que les va a encantar ya que con ella vamos a poder manipular totalmente lo que es nuestro wifi la verdad que está super padre, pues nada si les gustaría conocer más sobre esta app quédense en el video Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal lo puedes hacer de una manera muy fácil solo tienes que dar al botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones marcando este recuadro y dándole en guardar así estarías al tanto de todos mis videos bueno, dicho eso, empecemos vale chicos, si se animan a descargar la aplicación no olviden que esta va a estar en la descripción del video para que la puedas instalar en tu celular, ok? y recuerda que si tienes problemas con la instalación no dudes dejar en la caja de los comentarios tu problema para intentarte ayudar, ok? pues bueno chicos, una vez que hayamos instalado nuestra aplicación esta va a tener como nombre Wifi Automatic vamos a procederle a abrir y como ven, tiene una interfaz muy sencilla tenemos tres apartados, lo que es encender el wifi apagar el wifi cuando y por último unos ajustes generales pues bueno chicos, aquí tendríamos opciones las cuales tendremos que configurar a nuestro gusto obviamente y pues bueno, en el primer apartado que sería encender el wifi nos brinda cuatro opciones pues la primera opción que nos brinda es que nuestro wifi se encienda al momento de desbloquear nuestro dispositivo también tenemos otra opción que es que nuestro wifi se encienda cada día a cierta hora la hora tu la puedes modificar como estás viendo en este momento también puedes seleccionar que tu wifi se encienda mientras se está cargando tu celular pues bueno, vamos a ir al apartado de apagar wifi cuando nos brinda tres opciones como están viendo tenemos la opción que nuestro wifi se apague cuando la pantalla se apague también tenemos la opción que nuestro wifi se apague cuando no esté conectado a ninguna fuente de poder es decir, no lo estés cargando, que se yo también tenemos la opción de configurarle que nuestro wifi se apague cada día a cierta hora pues esta opción es la que más utilizo debido a que antes de dormirme yo siempre escucho música online y pues esta aplicación me ha ayudado bastante ya que yo le puedo dar la orden que mi wifi se apague a tal hora y así no gastaría inútilmente lo que es mi batería la verdad que me ha ayudado de mucho a mi y pues espero que ustedes también chicos bueno, vamos a hacer la prueba, ok como ven aquí en la opción de apagar el wifi le puedo dar que se apague en este caso voy a cambiar la hora y le voy a dar que sea a las 10 y 46, ok hasta eso voy a reproducir cualquier video en youtube para que se den cuenta que si funciona, ok 46, ok vamos a darle a aceptar y vamos a irnos a youtube ok y aquí pues voy a seleccionar alguna música de NCS y pues voy a esperar que cargue como ven mi internet está bastante lento está muy malo y pues bueno es cuestión de paciencia en mi caso voy a seleccionar cualquiera de estas voy a seleccionar la primera ok como ven ha empezado a cargar vale, ahora solo tenemos que esperar que llegue el tiempo a las 10 y 46 para que se apague automáticamente nuestro wifi y así nos siga la siguiente canción obviamente y pues bueno como vieron ha llegado a las 10 y 46 el tiempo y pues se me ha apagado el wifi como ven y aquí quiero leer los comentarios no puedo porque no tengo wifi puedo seleccionar otra música y no me va a permitir porque ya no tengo el wifi activado ok como ven la verdad es que es una aplicación bien padre esto bueno en general me ha ayudado para como les había comentado anteriormente antes de irme a dormir pues bueno chicos espero que les haya gustado este video si fue así pueden regalarme su manito arriba y claro si desean pueden ayudarme compartiendo el video para que más personas lo vean y pues nada chicos no los canso más con esto me despediría cuídense mucho y hasta un próximo video ¡Suscríbete!